El día de hoy vamos a explorar nuevas tierras, pelear contra enemigos bastante raros, explorar unas tumbas misteriosas y conseguir el martillo de torre, entre otras cosas, así que vamos allá. Muy buenas y bienvenidos gentecita linda de YouTube a un nuevo video, estamos acá hoy con cámara, básicamente, porque bueno, quiero probar este formato, si me ven que no miro a la cámara que está acá, estoy mirando a donde me veo básicamente, creo que se ve decente, obviamente que se que hay una luz ahí, pero bueno, ya voy a ver como lo arreglo, porque la verdad que tendría que tener un foco de donde estoy, por ejemplo, acá, pero no lo tengo, así que voy a ver, voy a ver para los próximos videos, pero bueno, estuvimos acá en Minecraft, como ven, entonces es que literalmente donde terminamos, ayer, ok, ayer fue, sí, ayer fue, ok, y vamos a ver que podemos ir haciendo, tenía pensado varias cositas, y el día de hoy no voy a seguir con esta, ok, vamos a guardar todo lo que no tenga que ver con donde quiero ir, y ahí, le voy a mostrar una cosa y vamos a hacer, ayer, ayer, donde dije lo del modo acá, no, le voy a llevar, perfecto, este hierro me lo voy a llevar hasta un poquito más, voy a llevar madera, este también lo puedo dejar, no, el día de hoy, cobre también puedo dejar, creo que quiero capaz, que siempre lo uso mucho, es la tierra, no, pero bueno, esto si lo voy a llevar, comida, no tengo tanta leche, no tengo tanta como me gustaría, vamos a darle un poco, no mucho tampoco, con esto deberíamos de tener, si bien, esto deberíamos de tener de sobra, a ver, sí, no, no, hay que llevar más, hay que llevar más, estaba por así que está bien, pero mentira, hay que llevar más, ahora que estoy pensando, vamos a agarrar un poco de oro, vamos a hacer todos estos pepitos, no creo que hubiera mucho el video de hoy, ok, porque, mira, me hace un susto, increíble, me llevo a otro lado, eso está bien, vamos a agarrar un poco, como vean, esto es lo que necesito, es diamantes, así que tengo dos opciones, creo que tengo dos, ok, entonces, vamos a agarrar un poco, esto, eh, esta donde lo pongo, si lo necesito todos, pero claro que tiene que ir ahí, que lo que se va a componer, esta acá, esto hicimos en el capítulo, pasada, no sé si les comenté, espérenme, ok, qué es que a ver si está todo grabando perfectamente seguimos a todo perfecto me parece ok entonces vamos a como verán en el mapa yo esperé un poco de ciudad y el problema bastante hacia acá y ese que probaron los chicos como en que están sus casas para jugar la de mati y eso cuesta tras a los otros la idea sería de oír hacia esta zona de atrás que vendría siendo así allá que es el oeste rey así que vamos hacia el este esto también está bueno o sea todos tenemos muy buenas armas o sea que este uso para movilidad más que nada de aire ahí como ir hacia allá creo que tengo todo lo necesario para ir hacia allá vamos no sé que hay mucha diferencia entre el sonido de los bloques estamos investigando porque la verdad que no sé que para allá y bueno en general vamos a intentar ir de a poco descubriendo más zonas cerca donde que hice mucha exploración la mayoría de la exploración la hice en las dungeons de adultos entonces eso hace falta no sé ver qué onda por otros lugares otras zonas nada vamos a ver qué onda y la idea aparte de explorar más zonas es ir a nuevas cuevas ok no vine por acá en serio me suena a grieño por acá porque acá no vine por acá porque acá más no vine Tengo este Totem, tengo dos opciones de Totem, lo único que... Entonces vamos a intentar explorar nuevas zonas, esto es el Tej, capaz me sirve. Aquí estamos, repa, imaginas que ahora me caía infinitamente hacia... Acá tenemos Fierre for in 4 pero... No, si está Fierre for in 4. Ay, no se que mate sin querer un zorro, creo que fue, no? Sorry, ya, malísimo. Ok, ehm... Vamos a ser hermoso este modpack, con suerte. Que vamos a ir por acá. Espero que les esté gustando la serie. Creo que al ponerle cámara capaz a ganar algo, capaz no. De calidad. De calidad. Y bueno, el día que pueda mejorar el audio también lo voy a hacer, ok? Que también estoy en eso. Tengo muchas cosas, pero... Me gustaría que se escuchara mucho mejor el audio. Así que voy a tener que comprar un... Un buen micrófono. Bueno, podemos tirar acá sin problema. Que acá tenemos una buena bajada de la mina, eh? Y acá también. Acá vamos a hacer que tanto recorremos. Nada, me estoy en un poco más encima. Eh, la verdad que acá hay una buena bajada. Ahí no voy a llegar a poner el agua. Si acá me tiró, me va a morir, eh? Qué bien. Yo soy ahí que pone bien el agua, eh? Increíble, el water drop. Om... Ok. Descansar un poco la espalda, no? Que si no me va a morir. No se puede jugar tan encorvado. Así que, como por sí... Si está un poco de ganancia abajo del monitor. Ok. Vamos por acá. Espero haber puesto todo bien para grabar. No quiero que ahora... Uh. No tengo... Ah, si lo tengo nada más que igual... Ok, esperen. Miren esto. Ahora cada vez que hay agua es gracioso porque... Vamos a caminar por el agua. Hacia alguna pared que tengo, entonces... ¿Pero que me hundí? No sé por qué me hundí. No sé por qué me hundí. Ah, al usar el... Que hay que meter esto. Ok. Porque si lo uso... Me corta el tema así. Como ven. Ok. Pillagers. Tengo muchísimo. Ay. Tendría que haber probado, ¿no? El... El Nightfall. Ah, no me tengo que agrandar mi mochila, ¿cierto? Esta mochila es... Bastante mala. Me cuesta mucho agrandar la mochila. Ok. Travelers. Travelers. Esta es la básica. A partir del... A partir del... Ok. Aranda por arriba, ¿no? Oro y diamante. No entiendo. Voy a poner la tijera. A esta entidad, Leather. Cuando las tijeras se cambia el tijero. Tijera, ¿no? ¿Verdad? Es muy fácil. Pero esto es para el Leather. Ok. Este arma es buenísima, ¿verdad? Esta la debería... Es bueno, ya no hay que hacerlo, ¿viste? ¿Y cómo llegó al...? Es que no me explica cómo llegar al tijera. ¿Cómo cambio el tijera? Ah, acá está. Tijera upgrade. Use Leather as template and combine with gold tier. Ok. Yerro. Y esto. Plank upgrade. Ok. Cuero. Un... Chest. Y el Warpack Tanks. Ok. Vamos a tener cuero. Warpack Tanks. ¿Eso cómo se llama? A ver. Cuero y vidrio, entonces. Porque el otro tengo, me parece. Todo así. Madre y hierro. Cuero y vidrio. Me estoy alijando un poco de... Persona de Gregor, Gregor, Gregor... Vamos a ponerlo con esto. No. Si quiero bajar de acá es esto, che. Esto me pega muchísimo. Se me pega rabidísimo. Vamos a ver si hay 2.5. Me pongo. Entonces si. Me hicimos con muy daño. Bien. Cuero. No es que no encuentro nada tipo que me dé. Perdón. Me siento acá. Hay casi mobs. Eh. Bien list, boludo. Por lo menos no vi casi. Pero no hay ovejas cerca de casa. No hay. No hay nada. Hay un meteorito por acá. Vamos a revisarlo. Lo estoy viendo en el mapa. Esto de verdad es un meteorito. Me parece. Yo creo que hay cositas que se pueden hacer con el meteorito. Si vieron. Con el Skystone este. Si esto es para el Applied Analytics 2. ¿Dónde se sale? Por acá. Unown Technology. Ok. Esto es importante. Hold. No se cual es esa tecla. Pero esto se debe poder usar claro o no. Ok. Esto del Certus era importante para el Applied. Me parece. Ok. Después lo vamos a revisar. Vamos a ver. Perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a revisar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a revisar. Ah. Son patos. Funny. Ok. Son vacas. Ok. No. Ovejas. Pero. A ver. Edo de los Pillagers. Acá. Vamos a probar esto. Tengo bastante... Tengo que quitar de la banda en recargar este. Tengo que quitar de menos. A esto le pongo Yarnese que es una locura, eh. Ya les aviso. Como se si el Weissan era con Enderman. ¿Vale? O este es el Enderman. Si consigo un... 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 Un Enderman. Ya puedo hacer eso. ¿Qué es eso? Claro. ¿Está acuerdo? Si me acuerdo. Si me acuerdo. Si me acuerdo. Perfecto. Ya no me sirve o no. Este si me sirve. Si como los quemo. Porque tengo el 30 toneladas. Vamos a ver. Es bueno. Este es de afuera. Si me que si. Este es de afuera. Necesito 6. Para mejorar el... El... Bueno. Si encuentro mas de esos bichos. Ya se quemar. Pero. A ver. Me encanta que los empujo. Pero yo conmigo. No puedo comer. Si estoy acordado. ¿Qué es esto? Algún tipo de... Una especie de altar. ¿No? Este cuero. Y esto. Un cementerio. ¿No? Lo lootearon. En serio. Veo. Allá han estado los chicos. No sirve el link. No lo hagan. No lo hagan. Una cosa de una. Lo hagan. No lo hagan. Las, 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 las. Las son buenas. Necesito. Okey. Estas son buenas. Estas son buenas. Estas son buenas. No, 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 vamos a seguir, no se que le pegue, creo que hay un creeper esqueleto, que hay que tener cuidado siempre. Se ve que me da la flauta, va acá. Perfecto. Un rechete a todos los amigos. También vestido. Tengo cuatro. Ok. Otra cosa que se quiere. ¿Puedo ponerlo de este lado? Sí. Ah, claro, pero son las dos manos estas. Entonces no me deja escuchar, en el sentido. Pero se va así. Tema, solo. Tema, solo. Increíble. ¿Qué son estos? ¿Lan algo o solo hongos, no? Solo hongos. ¿Qué quiere este tipo? Vamos a revisar por acá. Acá hay algo para revisar también. Voy a revisar. Este por acá, supuestamente. Si ahora fuimos bastante a la derecha podríamos ya dejar bien se pueda. No me salía nada. No me salía nada. No me salía nada. Perfecto. Los diamantes, hierro. Lo que nos vamos. A propietas no les voy a llevar, sinceramente. Bien. gathering o algunas guayas interesantes nos metemos, porque ahora como verán. Fuimos muchísimo. A bajo un poco después de estos giros. ¿Ustedes? No, el Skistron es en lo que yo te veo Entonces a veces me sirven cosas en los videos que yo no veo Y me pueden decir Realmente pasaste, no sé Lo que sea, estoy viendo como me veo Está bien Me parece un poco de cansancio Entonces avísenme como se me ve Y o sea, como se ve ¿Qué onda? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué ven? Si en el que me saltea Por ejemplo, ese Junker Está roto No puede llegar a ser bien ¿No? Si está bueno, lo he visto, baja bastante Carpa 30, ya estamos Perfecto Vamos a guardar los Loader Y vamos a ver ¿Qué más tenemos? Esto por lo dejo Esto es... Creo que esto es lo necesito Si esto es Lead Si, mira también hay un poquito Si se preguntan ¿Por qué mino varias menas? A veces porque tengo men ¿Cómo es? Vane Mining O sea, como puedo minar Todas las menas que quiera De un solo pick Esto, no sé si está lo importante Mana Steel Ah, eso es de Lune Mod Si, otro mod Esto, botanio Saphiro Esto, bueno, esto mete veneno Y el otro que no puedo dar No sé, el hierro Esas El core es importante En el juego normal El core no es muy importante Pero Con mod Si se pone Más interesante El Cote Inteleta de la hierro Silver Botanio de la hierro Sin llevarlas Igual las llevo Vamos a ver con ese cosado aquí Ahora lo tengo por acá No No, ahí sí El, esto sí lo dejo Me da igual Ya lo agarramos Listo Estoy bajando aquí En esta capa Ya pueden salir Ahora sí puedo mojar un poco más De forma Un poco más natural No Pero creo que A ver si está así No Por acá viene ahora Si Por acá viene Ah, esto es importante Con esto Esto van a ser Trinkets Y esto está súper bueno El H este Me sirve para algo Sí Jamón Más deparativo Esto va a ser El Dandeldes Este no es Vamos a bajar Lo que hace qué esqueleto abajo mío así que y ver una hermosa caída aquí están en si yo estoy o sale solo uno pero ahora esto también es importante retirar esto vamos a bajar, si se lo muerto de macho ahora también podemos cambiar el tema es que nos bueno no me salió pero no me salió ah claro es porque dejó de correr está medio reducido el espacio no sé qué es esto si sirve solo para eso, adiós qué nivel en serio le voy a hacer un poco de street mining a ver si pero a ver si encontremos algo más una cueva más abierta veo que no puedo tenemos solo dos diamantes encima lo voy a encontrar a un hombre yo creo que lo encontré a uno esto está bueno para tener muchas menas porque se lideró en el camino era bastante más difícil conseguirlo ahora era bastante más sencillo conseguirlo porque minaba bastante rápido esto hay un trinket encima que da hate 2 que está abolición así que instaminaría sin necesidad de tener un beacon pero bueno esto está ubicado a instaminar esto tiene eficiencia de 4 y aquí está mira listo voy lo siguiente a meter esto que me da un gif 2 no sé si sería un gif 2 y me falta de cuando llame 5 aquí abajo del lado del lado de este que está acá aquí abajo de lo posible no voy a poner un gif 2 literalmente tiene que estar en mi cabeza voy a mandar por ahí ah estaba acá nomás de esta altura pero como no lo crucé antes ah recién estaba llegando así que claro en el mapa chiquito parece que que esta porque ya me lo pasé aquí está viendo como tiempo llevamos vamos a meterle esto esto es importante creo también vamos a agarrar todo vamos a agarrar todo aparte no aparece es increíble oh no aparece se escucha mucha agua esto es lindo no esto es que está muy importante soy puro creo no sé si está importante pero me parece que sí eso es que yo había visto cuando lutea el sulfur dust y el sulfur dust ese para que sirvía no es tan importante yo seguramente pensé que no es importante ahora en los comentarios me van a decir eso no sirve para nada que no es muy importante no es tan importante si este es unorno que ahora es un enslaved porque los de muchas menas los hayan encontrarse entre sin que toque las capa de para poderse quiera minar en el agua no Perdón, espera, qué paja. Ah, mira, en el agua al menos que estén grande. Ah, casi me deja andar sobre el fondo. Pero no tengo que dejar de correr. ¡Dios! ¡Dios, qué miedo me dio! Claro, está bugeado. Qué miedo me dio el puto mímico, boludo. Casi me agarró mi infarto. Hijo de la gran... Me asustó el fucking mímico, boludo. Vamos a llevar nuestro queso. Este es para el... Powa, no sé qué. Vamos a ver el Lorraine. No sé si es este. Y puedo hacer unos reactores ahí todos heavy. Exactamente no sé cómo funcionan. Pero bueno. Ok. Acá viene, ¿no? Pero... Hay que tratar de abrir. No me voy por acá que te la puedo. Pasamos por el lado mejor seguramente porque... Hacimos un momento un poquito de eso. Acá se abre. Ya sería, también a veces, este trabajo del lado. Ah, pero creo que con el... No sé si es el Shader o que ya lo arreglaron. Un fútbol. Bien, no importa. Encima las... Las minas que aparecen así... Eh... En... O sea que se ven, ¿no? En las cuevas. Son de un diamante y de dos diamantes. Si, esto no es lo más eficiente para minar ahora. Lo más eficiente hubiera sido ir a un... Un ser, ¿no? Pero bueno, gente. ¿Qué le vamos a hacer? No lo pensé. Para la próxima ya lo sé. Casi conectan estos minas. Un poco roto lo del mapa a la verdad. ¿Qué quieren que les diga? Yo no lo voy a negar. ¿Dónde estoy? Se metió algo bien. Lo que si no es exactamente la altura. Pero bueno, estoy aquí por eso. No va a tener un llamo. No va a tener nada. Ahí está el de arriba. Si, está el de arriba. Ya lo que se mete en la entrada. Unos y los dos. Diamante Waaat He usado para miniatura eh Vamos a sacar a todos los bichos acá Si queda épico para miniatura Es que voy a heredarme una vez, no? Esta va a ser también, pero no Es que ahora vamos a poder hacer esta, no? A ver, pongo un solo miniatura Vamos Si, no? Oh Esta bastante piola A ver si no No esta el esqueleto Vamos a ver el tema de eso de los reactores después No se si puede ser, no se si sirve para algo, pero bueno Ya nos vamos a enterar Espera a ver Que onda va este tipo? Apea poco, eh? Que piga? Ah Que carajo? Ah no, esas copias salieron de mi, si Dios, como me asusté Me hizo mierda, boludo Y esta? Nooo, en serio hace eso Me rompieron mi Es mi compa, boludo Es como el viejo Mordekaiser Claro Claro es el viejo Mordekaiser Quiero ver como Rekaiser Podía como que Los bichos que mataba Hacerlo sus compas Que pero solo tengo uno a la vez, no? Vamos a ver si este le hace algo Es como un zombie no mas, no? Si Ahora hay que chocar mas, pero bueno Es un comba A ver Dejala en paz Dios! Ok Interesante, no? Super interesante Lo que pasa Como lo tropea su 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 clarinete Ay me asustó Y esa vieja Fuera Toma Yete Ah esto Esto es que se puede cambiar La corrupción esta buena No podemos traerla con un vallito Que tengo por ahí Ok, que quería ver Pero no tengo casco Me acabo mal por ahí ya Que mierda fue lo que me atacó? No se, esto quería ver No, me acaban realmente No pega tanto pero esto Tengo que ganare Tendría que leer el librito, no? Tendría que leer el librito, no? Escribió acá el combo Y este uploader Ahí Vamos a primero Hacer una mesita, no? Está complejo acá Hacer cosas Esto me sirve para Hacer nuevamente un casco No me da nada el casco No me da nada el casco Ah, mira tengo mis Pantalones Lo que pasa es que esto lo quería hacer de A ver Puedo faltar Vamos a hacerlos Si, vamos a hacerlos Si, 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 si No hay otra, vamos a usarlo Esto a ver si lo puedo orientar A ver si lo puedo orientar ¿Está faltando algo? Ah no, no está Ya no sé ni que tirar Eh Tengo que colocar ¿Listo que anda? ¿Está bien esto? Más XP, no? Dios, es que Me da el inventario Esto está bueno Esto que es Un mana Un botecho Este era de circuito Deben estar bueno Pero Que dejo, ¿no? Ahora las flechas ¿Por qué quiero tantas flechas? No, no hace falta No sé si esto es importante Porque A ver ¿Qué completamos? A ver ¿Qué completamos? Vamos a ver Tengo de tierra Algo de mi perito Ok Peseí que debe estar en A ver ¿Qué? Uf, tengo muchas cosas para procesar Dejame este Tirar esto ¿Qué estilo? Está bueno No tengo varias cosas El tema que no van a dar recompenses No van a dar recompensas No van a dar experiencia No van a dar experiencia nomás Está el cierto crystal Que creo que tengo No, no tengo Esto era importante Me parece Esto era importante Me parece Esto era importante Me parece Sirve para varias cosas Esto ¿Qué más? No hay nada más No hay nada más ¿Qué más? No hay nada más Claro No hay nada más No se que hace esto, pero voy a llevar los Shards por las dos Ok, a ver, creo que lo puedo meter en la ayuda Wow, voy a utilizar esto con esto acá Esto van a ser dos quarts Dust, o me da la buena esta No se me da nada directo Esto va acá arriba No se que es lo que me... ah no, no me habrá dado nada Lo habré agarrado, no me voy a dejar de ver si me quedo O no se como tener el Shard No se que tiene el... oh mira, hay otro bloque más Y esta parte que sirve Lo voy a decorar, ¿no? Está bueno lo voy a decorar Y esta bloque blanca también está bueno Esperamos que no me da el espacio... Esto sirve para algo Ah, ya lo agarró Bueno, le vamos a agarrar esto Un poco, ¿no? Un poco, ¿no? Para llevar esos cristales necesito... Siltach, ¿no? Puede ser Y luego unos cuantos Para decorar y eso la casa puede estar bastante, bastante piola No saben el cansancio que tengo, no se de la nave Agarró un mojazo Voy por acá Se pega muy rápido Si no, no tengo la velocidad de ataque tan alta Uhhh, a ver Esta ni la heredita, ¿no? Chico, la más rota creo que es esta, ¿eh? Se le ponen el Shard y te rende el culo No se como te separas más de tu objetivo Uhhh, creo que acá está ¿Qué es esto? What the fuck? Venga, acá me lo voy a sacar Con la misma espada acá, ahí está ¿Vamos a sacarla con esto que hay? No, voy a sacarla con esto que hay Ok, para, a ver cómo Se cortamos el ángulo Yo creo que Yo creo que Ahí voy a quedar muy piola Voy a ver con Luzon Voy a sacar varios Y Aquí También está con Luzon Toma esto Ok, vamos a ver qué, ¿no? Y vamos a terminar con Luzon Esto lo puedo agarrar, ¿no? Ah, mirá Me voy a llevar así a ponerlo en mi... Ah, no, para Te envío un poco de truco Vamos a hacer el color que es esto Ok Vamos a guardarnos esto Por colores Ya que como una Decide De estructura, ¿no? Botafalera Bueno, si tiene el precio El otro Vamos a ver si tiene el resto Ok Para conocer la respuesta No, realmente Me, no? Vamos a ver si Nosotros vamos a ver si De nuevo Vamos a dejarlo Vamos a ver si Ya, tenemos柄 La verdad que no tengo ni idea de qué es otro lugar, sinceramente, todo como correcto ¿no? Sume al rango ¿verdad? Ah, que divertido, todo muy útil Pote, pero eso está bueno Hay un montón de amigos ahí ¿Qué carajo? Creo que el logro con respecto a esto se estaba por ver Sí, mira la gracia del escrito Ah, nunca más me hice la... El casco ¿no? Pero bueno, no importa La verdad que parece similar como esto La verdad que no sé qué onda ¿Qué pasa a mi pelo? Ah, pero bueno Oh my god Dios, oh my god Qué desastre Qué desastre Eh, tiene una maldad de adecida, no tiene una maldad de adecida El arma está bastante buena, güey Take him from the ad What the fuck ¿Qué onda master? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No peleemos, güey Voy a volver a estar re pesadito Voy a volver a estar re pesadito Voy a volver a estar re pesadito Creo que hay un... Hay un spawner acá ¿no? ¿Dios? ¿En el pez? ¡Dios! ¿De dónde salen, boludo? ¿De dónde salen, boludo? Corrupción, perfecto Jajaja ¿Estamos acostumbrados a la Argentina a esas palabras? Estas son las de the Wither Rose ¿Cómo hacemos que rubul Logan? ¡Esto me parece increíble! Ahí Venga, che Qué pesadito que estamos Claro, esto también necesitaba ¿no? no se donde spawner, ah mira que caen de algún lado ah ahi esta el spawner todo el mundo esta tipo ahi esta el spawner y yo la 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 hoy es el día de como feliz adiós las flechas más esmeraldas más cobre más hierro hay varias cosas hay esmeraldas che alto luz de white candle esto va más arcana también no se que dejar arrancando pero pará para mi rey esto le pega a esto? la verdad no por esto vuela este creo que spawnea no mas si mas naturalmente que tiro esto? no se si tirarlo no ahora me estoy haciendo pase de cuerdas que tiro grudo esto fue el oranio yo también necesito algo de espacio un poco asi despues esta es la mas arcana todas las velas dan arcanas esta profanando tumbas de chill que hay buen luz buen luz las sudoras en herpes las sublas voy a�n bien hay un montón de tumba para hacer esto hueso Seito Ahí está mirando el celu y... Y si subimos a nivel Seguimos, seguimos, seguimos Hay un montón de cosas para lutear Un pesado esta eh, dos por ahí No tienen esas sonologías ni mensuras Dios, que paja eso Vamos a ver que es pelota Acá esto es lo que te da la matista, no? Si Esta no Ok, por acá había, esto no vimos, si? Por esto es lo que vimos, no, miren, ven Dos manos, por favor, podés dejar de romper las bolas Por acá en el Full of Wagon Si lo va a dar algo Vale, piola Tanto el Holder Puyo, por que se los... Ah, hay bueno Hay un poco para este derecho Esta es si lo hay abuel Oh, chaval, no, pero el suelto es esto es importante ¿Qué puedo dejar de que no sea tan importante esto? El Mjolnir, uuuh hermano Eso tiene que ir para el título, eh Si, ¿no? Tiene que ir para el título de El Mjolnir Esto me da igual Esto Bueno, me da igual Esto está bueno Ahora no más Y esto está bueno Ok, gigante esto, eh Voy a poner Graves Tomás, épicas Ok Ok Esto es el Mjolnir, lo voy a poner acá, ¿no? Ok, se puede lanzar, ¿no? No pega tanto, pero Cuando llueve tengo una ch... Ah, mirá, hay que meter un rayo Ahora sí, no se va a dar como peor Como un crítico y lo hace bastante de ver No lo cancelo Este es el Mjolnir, pero bueno Oh, es el Mjolnir Este es el Mjolnir Este es el Mjolnir, me parece que sí Este es el Mjolnir Pues para hoy Queda la... Ouuu A ver si te corte A ver si voy a sacar la flotita Muy como un rayo está, ¿no? Pero no veo el... No veo el fotograma Si puede estar, ¿eh? Estoy pensando en el nombre del video Mjolnir y Cuevas Encantadas Ahora sí No entiendo What? Mientras Es, claro, el channeled, o sea Lo estamos tirando Lo gano resistencia y creo una Ah, ok No le está pegando la tormenta Porque no hay enemigos Ok Me parece que es por eso Y me hace... ¿Cómo voy a resistir más? ¿Vale ahora? ¿No se vea el culo? A ver si es verdad Ay, mirá Me parece como una especie de escudo Dura bastante Está bueno cuando estás Como en aprietos Como irte Un bot Que esto no lo olvidé Porque si no Es solo Skip your items Ahora pues Supongo que solo Tendrás el item que Ahí no me pega Está divertido Ok Ya va a durar un montón el video Pensé que Solamente voy a hacer No me sirve No sé que va a ser más corto el video Pero Es interesante esto Terminó sirviendo la exploración En el final Quería diamantes Pero encontré Me voy a jugar en octubre Y encontré Fucking Gold Está muy lento la verdad Esto Acá estuve Pero se ve que no No me quito Lo que necesitaba No sé dónde ponían Esos Ah, no me subí Ni una vez De hecho Lo bueno es que Este no me hace moverme ¿Viste? No sé que voy a subir Yo voy a subir El armor No puedo subir más El armor todavía Siendo y miendo Sí, hombre Es por ahí Sí, es lo mismo Sí, estos Dios Timo con el logo No le dejo acercarse Alcanza Colito Vamos a armarla Oh, qué pesadito esto No le dejo Mira, hay unas escaleras Para llegar Bueno, estuve tampoco No sé ni por dónde voy yendo Gente Este tipo Estoy Siguiendo mi instinto No me están cagando palos Es este pesado Siempre No sé si hay forma De neutralizarlo Este tipo Este es el apólico Necesito más Así que Me tengo que tirar algo es lo que se puede tirar seguro y no lo estoy viendo no sé que tiene leche, quizás es la red esta no, ya claro, por qué no, no sé si revisé esta bien, no revisé esta bien, esta sí, se van a dar más de esas, esta bien con las que tengo, ok, esta bueno el martillo, por qué hay una colita acá, adiós, cuidado por acá, madre no voy a llorar, what, queda raro esto, respirar un toque, a ver esto, ok, así me mató ahí, así me extiende nada más por donde estábamos, empecé ahí también, y yo si esto, no puedo, bien, a ver, a casa, a ver si puedo hacer si pago, ok, 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 ok ya las botas por lo menos no tengo que morirme para hacer la gran esta su spawner esta pesadita no? esta la colita tambien esta pesado hay muchas expi asi que se acercan boludo esto esta bueno, esto que me sirve este no tiene el de creo que puedo traer ahora con toda la corrupcion que tengo no? ahora que me estoy dando cuenta porque es importante creo que podemos conseguir cosas violas capaz que no pero vamos a ver a menos despues bien, ahi donde ese nombre es hang? hang? no se como se dice que ahi tiene el lore esto pero la verdad que va esto ya esta interesante el lore que gente quiere salir a la superficie ya creo que estamos bastante contentos de aca vamos a ir por aca hay otra de estas que no hay ni un cofre eh que no hay ni un cofre eh ya le he rematado con este dios no perfecto muerto y salgo con un zombie no? esto de revivir parece si me llevo con un zombie y salgo uno a la vez no lo merece que paso? y que dice quien apaga las luces? ah se ponen las velas no? ah se ponen las velas no? ah se testigo de como un un rey se apaga una vela ahora si dicen esto no lo revisen por eso no se donde mas se puede ir me gustó bastante este lugar la verdad que no te dian ni idea que existia jaja pero esta bastante bueno vamos a hacer asi vamos a agarrar mas esto que estoy viendo mi salud Bueno gente, ¿qué les pareció este episodio? A mí, increíble, o sea, hicimos un montón de cosas Me caí en el canal Voy a salir y debo ver qué puedo hacer Y ya vamos contando con el video Sí, seguramente O esto también yo no me parece ¿Sabes qué? ¿Qué dijo? Lo único que podría dejar es Nada, literalmente Las tijeras, con esto, con las tijeras Yo creo que es importante esto Como ven, es importante para esto Así que nada gente, vamos a ir hacia arriba Y ya vemos que el canal Está grabando Sí Ok Ah, necesita también necesitaba para algo, ¿no? Vamos a agarrarla ¿Por qué no me voy a poder gastar la necesita ahí? Si era para luego el cliente me parece Nos pedía así que vamos a agarrar un toque Creo que ahí está bien ¿Qué puedo tirar a la proposta? Mato mi linda ¿Qué linda? Esto ya lo tengo, ¿no? Creo que esto creo que no mandaba por algo Creo que tenía que Creo que no mandaba esto Pues esto me deja hacer doble ya Lo cual está bastante divertido No me acuerdo por qué No tengo que puedo No puedo, las que necesitábamos Después vamos a ir a hacer esto De ¿Cómo se dice? Tiene una cuevita así que no Permita Estaríamos más fácilmente Si es que es la mejor forma No sé si será la mejor Pero A veces que sí Vamos a un río que va Y salimos al río Esa noche Y este bosque Bosque cool Ok Toda gente Vinimos Bastante lejos Podríamos volver por acá Y Acá está el tipo que yo digo Que sería interesante ir hacia ahí Voy a volver a casa Y Vamos a ver Que Hacemos Así que corto un segundo Y ahora cuando esté en casa O si encuentro algo interesante Les Les aviso Porque creo que Ah, estamos en la lluvia Ojo Esperen A ver Estamos en la lluvia Es decir Pego Y me parece que caiga un rayo Ahí tiene mucho más sentido ¿Eh? Lo de Esta Ya Uff Si estoy Oh my god Me mueve rapidísimo Ok ¿Qué chance de que Queda un rayo A ver Cuando entró un creeper? No Mató un lobito ¿Señor? ¿Vieron ahí? Puedo quedar un creeper eléctrico De los grosos ¿Eh? Mira Sí Oh my god Voy a sacar la foto Del creeper eléctrico ¿Eh? Esto explota y me revienta Así que Uy amigo Estoy re tarde Estoy rapidísimo Ah, no sé Estaba tan fuerte Lo de la Lo del doble saldo ¿Qué? A ver Ya se iba a volar Con el Mjerny O algo así Estaría como WTF ¿Qué? Locura Hombre Llevo en 2 segundos Yo creo que No paré de correr acá No sé si ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ah, llevo muy rápido Acá está Allá en 2 segundos Incluso si no me paré A mirar ¿Qué es eso? Aldea Ok Vamos a borrar Corse de la aldea Sabía que había algo Porque Eso estaba por Justo estaba por decir No me paré a ver Nada en el mapa Vamos a matar acá Aldeas Por acá Esta es la que En mi casa Creo que ya la exploraron Ya la exploraron Pero Fue muy rápido Ok, no pasa nada No pasa nada Con que la hayan explorado Porque Lo que más me interesa Es el de eso No sé ¿Cómo me los llevo? Esto que más me Tengo que vencer A ver cómo llevármelos En realidad no se pueden atar ¿No? Pero no Pero ya no Esto ya me suena No, pero no estoy Parecido nomás Al bosque cerca de casa Ok Esto me da súper cerquita Se va rapidísimo Ok, mientras no Pares de correr Estás saltando Parece que Funciono Hace poco Voy subiendo Un bloque Extendido De la salud Vamos a atacar Unos Weganes Vamos a subir Aca Aca Hay tricas Que tiene Joa Que Le deja Volar Prácticamente Lo cual Está Tante Ok Se me tiraron Los phantoms Y ligaron Un poco Gente Seguimos Por aca Uff What No se que hice Se ha sido No No se que hice Pero Holy Shit Se vamos a saltar Super alto Ok Estamos cerca De casa Ya Si Vamos por aca No Podemos saltar Super alto Vamos rapidísimo A ver como vamos Si saltas así Pero si te ves como Rango Saltamos alto Si 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 te ves como Un cierto App Para poder saltar Está super más alto Tomas en casita Me esperaba Si Pero bueno Se puede estar Bastante Bueno Ay Ay casi Ok A ver Mucho para procesar No Pongo todo acá Así Por que no Ok Lo bueno Es que tenemos Enderpells Que era lo que Ando A ver si Están Acabe todo Ok Bien Enderpells Aquí tenemos La corrupción Gente Voy a ir hasta Hasta el Señor este A ver que anda Vemos que nos da Y ahí tenemos A video Ok Así que nada Vamos a tirarnos Bueno gente Estamos llegando Por aca Hacia el Nelves Hang Hent No se como es Nelves Hent Bien Y este tipo Sobre justamente Nos da Trades Ok Tengo que estar de noche Ok No se cuanto falta Falta una banda Para la noche Con back at night Ok Déjame disfrutar El sol Una vez Así que Vamos a subirnos Por aca Y nada Seguramente El próximo episodio Empezamos de noche Viendo que nos da Ese tipo Así que Gente Linda de youtube Espero que les haya gustado Ya Espero que les haya Encantado el episodio Que hace Y nada Yo me quedo por aca El episodio Siguiente lo vamos a empezar Aca pero De noche Y nada Espero que les haya gustado Esta modalidad Si les gusta Demare la cámara Y eso Vamos a ver Nos vemos En un próximo video Adios Ya Adios Bye bye Se despide Bye 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 bye